El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a El Salvador para hablar con su homólogo Nayib Bukele sobre temas de cooperación para disminuir la migración irregular, principalmente entre los jóvenes. Hablamos de la migración, sobre todo, es un tema que creo que atañe a muchos países, sobre todo a los nuestros, y ver cómo podemos resolverlo. Tenemos algunas experiencias exitosas que hemos realizado en los últimos años y pues queremos ampliarlas y proponer que se hagan mucho más grandes y que abarquen pues toda la zona donde hay más migración hacia los Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Tenemos desafíos distintos a la guerra. Ahora los desafíos tienen que ver con la lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la marginación, que son las raíces profundas de la inseguridad, de la migración y otras desdichas. Desde el inicio de mi gobierno he abogado por resolver esos problemas de manera perdurable tanto en México como en Centroamérica, con absoluto respeto a la soberanía de la soberanía de cada país, la solución, modificando sus políticas migratorias y ayudando a combatir las condiciones que obligan a millones a abandonar sus lugares de residencia. Postulamos que toda persona tiene derecho a permanecer en el país en el que nació, que nadie debe verse forzado a emigrar por hambre o por violencia, que nadie sea que nadie sea cosido a balazos al cruzar la frontera, tembrador de maíz en plena selva extranjera, o eterno indocumentado, como lo expresó dolorosamente Roque Dalton en su poema de amor. López Obrador reconoce que a los países centroamericanos y México les aquejan los mismos problemas, la pobreza, la desigualdad, la frustración del campo, la desintegración social, la marginación y la negación histórica de derechos efectivos para la mayoría. Para Noticias 12, Luisa Centeno.